No se si no. No se si no. No se si no, no se si no. ¿A quién podrá dejar? Deja yo me ensanar. No saca la que nos amas, oiga todo jamás Saca lo que hay en pie, en las calles de la sucia ciudad Saca eso que tuvierte, saca lo que hay en pie, saca Saca, saca la calle Con chima, chima, nadie te saca lo Saca, saca la calle Saca, saca la calle Saca, saca la calle Te morarás por la fe, las asesinaciones de tu auto Un mundo que no va a verte, no saca excelenteza Contigo el amor, que ya me quedo por un sal de amor Un mundo que no va a verte, no saca lo que hay en pie, saca lo que hay en pie Saca, saca la calle 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!